En Historias del Tiempo siempre insistimos en una idea, que la meteorología influye en todo, pero en pocos capítulos como en el de hoy quedará tan claro lo determinante que puede llegar a ser, porque aprenderemos que incluso puede cambiar el rumbo de la historia. Nuestros protagonistas son más que conocidos sus nombres, Napoleón Bonaparte y Adolf Hitler. Los dos fueron grandes conquistadores, uno en el siglo XIX y otro en el siglo XX, pero en sus planes de expansión territorial por todo el continente europeo cometieron el mismo error, subestimar el general invierno, que es como los rusos llaman a la estación fría. Para empezar debemos contextualizar, tengan en cuenta que en Rusia los inviernos son extremos, con mucho frío, mantos de nieve profundo y días muy cortos. Súmele además las malas condiciones de las estepas. Todo esto se traduce para cualquier ejército en movilidad limitada, mantenimiento constante de los caminos, agotamiento de los soldados y, lo más importante, que los heridos fallecían por exposición a las bajas temperaturas, es decir, condiciones que no dejan margen para los errores. Pues bien, a finales de junio de 1812 Napoleón entra en Rusia. Su primer fallo fue caer en la trampa de la estrategia de la tierra quemada del zar Alessandre I, algo que diezmayá una parte de sus efectivos. Pero sus tropas resisten y el 15 de septiembre Napoleón conquista Moscú, aunque la capital, el emperador francés, comete otro grave error. Retrasa Napoleón a su marcha hasta mediados de outubro, hasta 16 de outubro. ¿Por qué razón? Bueno, porque él está ofertando tratados de paz o zar, pero o zar vai retrasando precisamente as negociacións para que Napoleón tamén pospoña a súa marcha e se atope xa coas severas condiciones climáticas do gran o do general inverno ruso. Él marcha con cero grados e o 6 de dezembro alcanzanse temperaturas entre menos 30 e 37 grados. Atención a las cifras. La gran armada napoleónica llegó a Rusia con algo más de 400.000 soldados, alcanzó Moscú con 120.000, pero en diciembre, cuando atravesaron el río Niemen para salir del país, el número era tan solo de 10.000. Es decir, que en esos dos meses, perdón, es casi un 90%. 129 años después, en 1941, Adolf Hitler cometió errores todavía más graves. Cegado por la confianza en la victoria, no tomó precaución alguna para la campaña rusa en pleno invierno. Y eso que al principio tuvo suerte, porque cuando entró en Rusia, en otoño, el frío se había adelantado. Esto fue bueno porque evitó lo que se conoce como Rasputitsa, un periodo de fuertes lluvias que se da en esa época del año y que convierte en los caminos del norte en glodozales. Pero en noviembre llegó la dureza del invierno. Un general llegó a decirle al Führer que las bajas temperaturas estaban a punto de consumir todos los recursos humanos. Fue el principio de una derrota que se consumó meses más tarde la famosa Batalla de Stalingrado, en gran parte porque el ejército alemán había perdido a muchos de sus soldados. La cosa buena sobre el oro es que se sientas nada. Después de todo, quizás sea cierto eso que dicen de que el ser humano es el único animal capaz de tropezar dos veces, en este caso, con el mismo invierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!